Pues aquí estamos de regreso con Marisol, ya hay preguntas, ya nos preguntó Mónica a través de la red, dice ya yo trato de estar alerta, me considero que estoy alerta, pero no sé cómo seguir adelante, cómo mantener esta actitud, qué hago, esa es su pregunta. Mira, es como para poder seguir, es por lo mismo, es vivir en el presente, cuando yo dejo de continuar en esto, cuando digo ya no puedo y tiro la toalla, es porque quiero llegar allá, porque quiero tomar atajos, porque estoy viendo la meta, entonces pues mejor tiro la toalla. Yo no voy a tirar la toalla y no voy a renunciar a este nuevo proceso cuando veo mis logros del día con día, es decir, hoy logré llevarme unas fresas con Nutella y cuando tuve hambre me las comí. Y amarte que rico, porque no suena delicioso. Exacto, ¿no? Este, me hice caso, suena delicioso no solo lo que comí, suena delicioso. No, el buen trato que me di. Exactamente, claro. ¿No? Como el buen trato que me di. Entonces, cuando yo llego en la noche y recapitulo mi día y anoto o lo hago mentalmente y digo comí las fresas, respeté mi hambre, me di cuenta de que tenía sueño, me acosté un ratito, entré a clases de baile y la disfruté y estoy feliz, ¿no? No solo digo ya fui, no, la disfruté y estoy feliz. Claro. Cuando yo puedo hilarme en este proceso diario, difícilmente renuncio. Claro. Porque estoy involucrándome en el proceso del hoy. Ese ejercicio me gusta, entonces. Cerrar el día con una recapitulación de todo lo bueno que hice para mí y para mí. Exacto. O también lo que no fue tan bueno. Sí, no importa. El chiste es, estoy presente en mí. Y cuando yo puedo decir no fue tan bueno es, ¿qué no fue tan bueno? ¿Con qué sabor ese detallito que no te gusta, con qué sabor de boca te está dejando? ¿Lo quieres repetir o prefieres modificar esa conducta? ¿No? Exacto. En este aprendizaje le estoy comiendo con atención, estoy en alerta de mis alimentos. Va a haber alimentos que no nos caen bien, pero que yo los como porque tengo la idea o la creencia de que es un alimento de dieta, de que es un alimento que debería de caerme bien y no necesariamente me tiene por qué caer bien. Claro. Entonces, en este proceso igual, ya me di cuenta que cuando como carne roja no me siento tan bien. Quiero seguir comiendo carne roja o decido experimentar, sacar la carne roja dos, tres días de mi vida. A ver cómo me siento. A ver cómo me siento. Claro. Entonces, que estos pequeños no tan bien, me den la pauta para seguir en el proceso. Si me salgo del proceso, si dejo de estar en el aquí y en el ahora y quiero atajos para llegar allá, es muy factible que tire la toalla. Claro. Pero si vivo mi proceso del diario, puedo permanecer ahí. Fíjate que me recuerda, es una película que acabo de ver que me pareció maravillosa y que se llama algo así como, algo del tiempo, no me acuerdo exacto del nombre. La que está ahorita en cartelera. Está en cartelera, sí. Una película inglesa que trata de gente que tiene la capacidad de repetir sus momentos. O sea, de viajar en el tiempo, regresar a un momento y volverlo a vivir de una manera distinta. Y bueno, yo no quisiera contárselas, pero es una gran lección de vida que te lleva precisamente a pensar, a reflexionar, que finalmente no necesitas repetir una y otra vez cada momento, sino vivirlos con verdadera atención. O sea, el mismo protagonista llega a esa conclusión. No necesito vivirlo dos veces y hacerlo mejor, necesito poner toda mi atención en lo que estoy viviendo. Exactamente. Porque ahí está la riqueza. Claro. O sea, yo vivo buscando riqueza en el mañana, en la meta que quiero lograr. Vamos a suponer que quiero empezar este año y quiero correr en septiembre un maratón. Si yo empiezo a vivir que ya quiero que sea septiembre para llegar al maratón, no voy a disfrutar el entrenamiento. Exacto. No voy a darme cuenta cómo mis piernas van tomando fuerza, cómo mis pulmones se van llenando cada vez más de aire, cómo mi resistencia va aumentando. No me voy a dar cuenta. Claro. Porque lo que yo quiero es correr 40 kilómetros. Y cuando corrí cinco sin cansarme, es como... Ni te lo festejas. Exacto. Porque me falta mucho. Exacto. Espírate. Exacto. Aplauso. Porra. Como ir respetando en esta tensión, mi presente, mi momento. Y de ahí sí va a haber motivación. Claro. De ahí sí va a haber motivación para seguir adelante. Por supuesto. Fíjate que me recuerdas, todo me recuerdas, ¿verdad? Cuando yo bajo al gimnasio a hacer ejercicio, yo normalmente bajo temprano, antes de las demás actividades, hace frío, no es fácil. Y termino de hacer todo el ejercicio que quería hacer o que podía, me da el tiempo, siempre me doy las gracias. Y lo primero que me digo es, lo lograste una vez más. Exactamente. Como este papacho, ¿no? Maravilloso, Marisa. Es un paso increíble. Fíjate que yo ahorita en mi Facebook, empezamos ayer, hice una propuesta que se llama Reto 21. Y es cómo regresar al ejercicio, ¿no? Está padrísimo. Se ha involucrado mucha gente y tiene que ver con esto. Ay, sí, chéquenla, por favor, ¿eh? Está en las redes, en la página de Terapeuta Marisol Santillán. Está precioso su proyecto y se llama Reto 21. Reto 21. Así que, pues, si no son sus amigas, háganse amigas de ella de una vez y lean de qué se trata esto. Entonces, lo maravilloso de esto, con este ejemplo que tú acabas de poner, es que está padrísimo. Si yo diario me doy gracias del logro, de la satisfacción, para mí en particular, de haberme levantado temprano. Si yo no hago ejercicio a las 7 de la mañana, no tengo tiempo. Así es. ¿No? Entonces, desde aplaudirme que logré salir de mi cama a las 6 de la mañana. Puse los pads e hice 40, 50, 60 minutos lo que haya podido hacer. Lo hice. Lo hice hoy, una vez más. Bravo. ¿No? Y como con este, pues, solo por hoy. De veras. Es hoy. Yo inicio este Reto 21. No sé qué me va a pasar mañana. Claro. Con el, solo por hoy. Si llego al día 21 y me sigo, está increíble. Fabrísimo. ¿No? Pero es como, solo por hoy me levanto, hago ejercicio, lo disfruto, me cargo de energía. Y salgo feliz del gimnasio. Claro. Esa es una realidad. Salgo muy contenta. Mi reto está en levantar no temprano. ¿No? Pero salir de la cama. Pero cada día. A cada día su propio afán. Cada día. Dice el dicho. Y es muy cierto y muy sabio. Ahorita también me acordé de un chiste de una chica que mira hacia el cielo y dice, sí, ahora sí, Diosito. Mira, no he comido nada inadecuado. No he dicho ni una sola mala palabra. No me he enojado con nadie. No sé qué va a pasar cuando me levante, pero hasta ahorita me voy. Exacto. Está buenísimo. Claro. Claro. Sí, está padrísimo. Pues, ojalá pudiéramos, ¿no? Con esa actitud a cada momento, a cada momento, a cada momento. Sí, poder decir, voy bien, voy bien. Exacto. Entonces, tener esa capacidad tiene que ver con me pongo atención momento a momento. Sí. Momento. O sea, es desde cómo estoy sentada ahorita, estoy cómoda, no estoy cómoda, voy manejando, voy en el pecero, estoy cómoda, no estoy cómoda, prefiero pararme, no sentarme, desde ahí. Claro. Vivirme con atención desde ahí. Exacto. Y quizá también no echar todo por la borda porque cometiste lo que tú puedes considerar un error. Chin, ya me comí esto que no debería. No, pues ya, ya valió el día. No, espérame. Como hacen los niños, no, bueno, sales, vamos a volver a empezar. Exacto. Empiezo a contar a partir de ahora. Exacto. Porque volvemos a lo mismo, es en el aquí y en el ahora, momento a momento. Claro. Si yo me adelanto, me voy para atrás, me pasa esto, ¿no? Ay, pues ya comí mal, ya me sigo. Es martes. Pues toda la semana, ¿no? Y empiezo el lunes otra vez. Ajá. No, a ver, es solo un momento, es solo un día, es solo un ratito. No por un ratito, ¿no? Eches a perder lo que ya llevabas antes. Además la comida es independiente de la merienda. Exacto. Y la merienda es independiente de la cena. Sí, en el desayuno te comiste algo inadecuado porque estabas con las amigas y el pastel, qué sé yo. Bueno, fue el desayuno, pero después viene el almuerzo. Y tú no tienes por qué decir, es que ya la regué, ya perdí todo el día, ¿no? Exactamente. No por un detalle. El almuerzo ya es otra historia. No por un momento echemos a perder las 24 horas del día. Exacto. Es solo un momento. Vivan el momento. Es solo una comida. Y eso es otra vez más, vivirme con atención. Vivirme con atención, estar en atención, darme cuenta de mi atención, ¿no? Claro, claro. Es como repetirme constantemente que quiero estar en atención de mí. ¿Qué quiero tratarme como trataría a mi mejor amiga? Por supuesto que sí. Yo les quería regalar dos medias becas para el taller de mi relación con la comida, el mundo de emociones. Gracias. Empieza el 15 de septiembre. Chequen en las redes cuál será la dinámica para ganarse estas dos medias becas. ¿El 15 de septiembre? No, perdón, de febrero. Sí, yo dije, suerte, amor, sí. Estamos viendo muy adelante. No, no, no. El 15 de febrero. Ya van dos veces que me equivoco. El 15 de febrero va a empezar el taller. Entonces, busquen en las redes las cosas, ¿no? Pues ahí está, regálense eso, qué maravilloso. Que es el mes de San Valentín, el mes del amor. Vamos a darnos amor a nosotros mismos y a regalarnos un curso en el que toda nuestra vida va a mejorar. Exactamente, no solo la comida. Toda la vida vamos a llenarla de bienestar. Y ya me acordé cuál era mi pregunta. Ahora que está haciendo tanto frío y que algunos de nosotros tenemos que ir resfriadito y demás, y que sabemos que parte muy importante de la vida saludable es estar hidratados. Pero pues a mí la verdad, más que nunca en estas épocas es cuando me cuesta trabajo tomar el agua que necesito. Y lo que la verdad se me antoja es agua, pero calientita. ¿Se vale? Sí, claro. Agua tibia, té, agua natural al tiempo. Sí, cuenta. Y no en exceso. Existe esta creencia de que dos litros de agua al día. A la fuerza. Y no, ¿eh? Son dos litros de agua al día, incluyendo tu agua de uso, tu agua natural, tu café, tu jugo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que con cuatro tacitas de agua caliente te hidratas, ¿no? Más tu agua de uso. Ok, perfecto. Y una vez más, ponernos atención. Si mi cuerpo me está pidiendo más agua, pues hazla. Pero si no, no me obligo. Sí, no tienes que ver la botella clásico, ¿no? Es que todavía me falta. Exactamente. Qué bueno, eso me alivio saberlo. Porque sí, sí nos obligamos y viajamos constantemente al baño porque ahora no hay manera. Con el frío no se retiene igual, no lo sudas, no lo aprovechas de la misma forma. Exactamente. Ya ven, muy importante. Y ya se nos acabó el tiempo otra vez, Marisol. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar en el programa. Ay, a nosotros nos encanta que vengas. Por favor, regresa pronto. Claro que sí. Seguramente hay muchas más dudas de nuestros televidentes y nos traen los temas tan interesantes como este. Pues, ¿qué les puedo decir? Ya le dije gracias, feliz año, te quiero ver pronto. Claro que sí. Y a ustedes que no se vayan, porque ya saben que esto es de Rebatum y aquí hay mucho más.